Le salió el paso a la directora de tránsito a los reclamos de los gestores, quien aseguró que la situación de la falla en el sistema de matrículas ya fue superada. Tuvimos la semana pasada un inconveniente con la máquina que imprime las licencias de tránsito, fue necesario que esta máquina fuera enviada hasta Bogotá para que se le colocara unos rodillos y un sensor. La máquina regresó, nos la mandaron a aeropuerto, desde anoche se empezó un plan de contingencia, se trabajó hasta altas horas de la noche, sacaron 92 trámites y este fin de semana se va a trabajar intensamente para terminar de evacuar todos los trámites que se represaron por los días que no hubo la máquina. Advirtió la funcionaria que su despacho no solo debe atender a los tramitadores sino igualmente al público que llega a solicitar los servicios de tránsito. No, ellos no son funcionarios, ellos no son funcionarios de tránsito, también se nos presentan ahí cantidades de eventos que no son muy claros, muy transparentes, también tenemos algunas cosas ahí que se nos han presentado con algunos gestores, que a veces las personas son asaltadas en la buena fe, entonces hacerle la oportunidad para aclararle a la ciudadanía que los tramitadores no son funcionarios de tránsito. De los gestores de tránsito advirtió que ellos no hacen parte del instituto e hizo observaciones sobre el comportamiento de algunos de ellos.